TM Grupo Inmobiliario nace en 1969 como una promotora de viviendas de primera residencia gracias al sueño de su fundador, José Luis Serna, e impulsados por él, nos convertimos en una gran promotora de sueños junto al mar, líderes en turismo residencial. Soñar con los ojos cerrados es pararse y escuchar, sabiendo que cada cliente tiene un sueño diferente, sea cual sea su nacionalidad o cultura. Es entender que no se trata de ser una empresa más grande, sino una gran compañía que genere riqueza, empleo y bienestar allá donde vaya, construyendo viviendas de cuidado diseño, con servicios diferenciadores y en localizaciones privilegiadas. Es perseguir el buen gobierno y cumplir el compromiso que, como líderes de un sector esencial, tenemos con la sociedad. Es hacer realidad miles de sueños junto al mar. TM Grupo Inmobiliario. Elige tu casa. Elige tu vida.